Ante la pandemia del COVID-19 se ha aplicado el artículo 38 del Código del Trabajo a los trabajadores de la zona franca al ser suspendidos por un mes, sin embargo, al haber normalización, se les reintegrará a sus empleos, dijo el sindicalista José Espinosa. Hemos logrado en virtud de un documento que firmamos que no sea más de un mes y en ese sentido es importante que se ha logrado negociar hasta 15 días de pago, otros el mes pagado, otros combinados 15 días y el pago de vacaciones o adelante vacaciones. Pero la realidad es que como no depende de Nicaragua, aquí las empresas quieren trabajar, los trabajadores quieren trabajar y los empresarios, pero quien firma la solicitud de la orden de trabajo está en Estados Unidos, está en otros países que están parados y eso nos afecta. Hay bastante gente que está en el desempleo ya, pero que tiene la garantía legal de que cuando la situación se normalice o mejora y las empresas llamen, tienen que ser no recontratados, reintegrados a su mismo puesto de trabajo en las mismas condiciones de empleo y condiciones salariales. El sindicalista dijo que el gobierno debería de ser transparente para que la población crea en los informes de las autoridades de salud en cuanto al COVID-19. Creo que el gobierno tiene que poner mucha voluntad para que la gente no deje de creer en él, en las cifras que dan, porque definitivamente cuando nosotros vemos la comparecencia del representante del MinSA, uno dice, bueno, no se ha movido nada, las cosas más bien van para atrás y eso yo creo que denota falta de acuciosidad o falta de información. Yo haría un llamado, sí, siempre al pueblo nicaragüense, que ahí están los protocolos de la OPS, de la OMS. Para Noticias 12, Castalia Zapata.